Fui a Phone House por sus ofertas, porque me daban más. Me volví una interesada. Y aquí estoy súper interesada esquivando los tejos de mi vecino mientras me configura el Wi-Fi. En Phone House celebramos que seas un interesado y que solo vengas porque tienes el Galaxy S7 y S7 Edge desde 8 euros al mes. Y por nuestro aniversario, hasta un 30% de descuento en todos los Samsung, solo en Phone House.